Imagínate un tratado mundial que incluye la reducción de producción de plásticos, la erradicación de tóxicos presentes en ellos, eliminando a su vez las falsas soluciones como la incineración. Pues deja de imaginarlo porque es real. El Comité Intergubernamental de Negociaciones, INC, fue creado en la 5ª Asamblea de las Naciones Unidas para el Ambiente en marzo de 2022. Es un instrumento legal que busca proteger la salud, salvaguardar los derechos humanos y preservar la tierra. Hasta el momento, 3 INC. Diciembre, Uruguay, 2022. Junio, París, 2023. Noviembre, Nairobi, 2023. Este último fue el más polémico por un grupo de países productores de petróleo y plástico que utilizaron tácticas malvadas diseñadas en última instancia para debilitar el tratado. Este abril 2024 es el INC 4 en Ottawa, Canadá. Esperamos que se reduzca la producción de plásticos de un solo uso, poniendo como solución la retornabilidad, la reutilización y los rellenables, que se definan los tipos de plásticos tóxicos para su prohibición, que el ámbito científico esté por encima de los intereses de las empresas plastiqueras, que se limite la exportación de basura de los países del norte global hacia los países del sur global, y que la industria se haga cargo del problema que ha generado.